¡Vamos, vamos con los hijos de Lamas! ¡Vamos, vamos con los hijos de Lamas! ¡Vamos, vamos con los hijos de Lamas! ¡Ey! 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 ¡Uh! 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 Paraguato González Club Lama Vamos Víctor Vamos Víctor Ya estáis durmiendo ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Uh! 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 ¡Vamos Miriam! ¡Vamos Miriam! ¡Vamos! 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 ¡Vosa! ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Qué bonito, qué bonito! Está tocando los hijos de lamas. ¡Ah! 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 ¡Poros de los papitanos! ¡Poros de los papitanos! ¡A la muerte va a ser así! ¡A la muerte va a ser así! ¡Ey! ¡Sí!